¿Por qué no mantienes el tipo? El chico estereotipo de un psico crítico La típica rima violenta que va pasando en un estado psíquico Médico y después de una hora y pico Tu poder mental ya no puede tener contra el estado físico ¿Quién dijo tía triva? Arriba la rima atesiva Toda su vestimos cuando se trata de hablar de cubas De lo que yo reparto, tú ya sabes al borde de un infarto Yo estaba medente cuando tu madre tuvo tu parto Como otro concejal que no es real Otro político poderoso que han tratado en el penal Y sale en dos días, ya le vale la tontería Toda su familia, primero sollozos y luego alegrías Pero todos ya se vejan al igual que todas las rejas No ves solo todo lo que eres lucho, ni solo plata, todas las bandejas Todavía no hay nada escrito, pero todo ya está La cool DJ X acerca al plato para asqueros Caminante que no hay camino, pero se hace camino a la da Rima adora, aquí no hay limas y hacen rimas a pesarlas Yo cuidé, pero que muy bien del alma mía Primero con muerte el cuerpo, se entende de zambarada en tierra húmeda y fría ¿Acaso el futuro te para presente? Y suele decirme la gente que en parte sabe bien mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video.